Como tú quieras, en donde quieras y en la forma que prefieras Yo acepto todo, lo que tú quieras, nada más porque me quieras Hay que entender que el corazón está vencido, que el poco orgullo que tenía lo ha perdido Lo que tú quieras, como tú quieras, porque me quieras Como tú quieras, yo no discuto, ni te pongo condiciones Te amo tanto, que se acabaron mis motivos, mis razones Como tú quieras, igual que ayer enamorada, siempre sigo Existe en mi necesidad, de estar contigo Como tú quieras, lo que tú quieras Como tú quieras, igual que ayer enamorada, siempre sigo Existe en mi necesidad, de estar contigo Como tú quieras, lo que tú quieras Como tú quieras Como tú quieras Como tú quieras, igual que ayer enamorada, siempre sigo